Hola amigos de Youtube, yo soy KinesisMH, bien este vídeo lo hago porque he visto a gente que pregunta en vídeos como se hace para mover las manos y como se llaman los mods que uso en mis reportajes, pues he creado una página para que puedan descargar mods de este tipo, y otras cosas, el link de la página estará en cada capítulo de cazadores de misterios. y aventuras de Filemon, hay por cierto, todas las dudas que tengan sobre como le hago y que mods utilizo en mis series, mándenme un mensaje privado y yo lo subiré a la página, bien eso ha sido todo, KinesisMH se despide, adiós.